Somos fuertes, poderosos en batalla Somos bendecidos, vencedores Somos campeones, llamados por Dios Santa nación, marchando en victoria con el Señor Somos campeones Somos fuertes, poderosos en batalla Somos, somos bendecidos Y llenos de gracia, vencedores Somos campeones, llamados por Dios Somos fuertes, Santa nación, hallando en victoria con el Señor Somos, somos campeones Campeones, vencedores El grupo está en ti Somos, somos vencedores El grupo está en ti Somos, somos campeones, vencedores Y el grupo está en ti Y el grupo está en ti Somos, somos, somos vencedores Y el grupo está en ti Somos, somos vencedores No, 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 no El grupo está en ti Somos Satanás Marchando en victoria Con el Señor Somos Campeones Campeones